Uradá, Gúgara. Cuídate de las inundaciones, respeta su espacio. La crecida es un incremento del caudal que circula por un río. Una crecida puede en ocasiones llegar a provocar desbordamientos e inundaciones. La inundación es el anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos de agua. Las crecidas son algo natural a lo que hay que adaptarse. El problema no son las crecidas. El problema surge cuando las personas os exponéis a ellas. Las crecidas son beneficiosas para el ecosistema fluvial. Han fertilizado riberas y cultivos desde hace siglos. Con cada crecida, el río se renueva y se reconstruye. Respetar el espacio del río cuando crece es el uso del territorio más sabio. Si invadimos su espacio, tarde o temprano lo lamentaremos. Respetar el espacio de la 127. El desalcio de la 22. El desalcio de la luna de Madrid. Respetar el espacio. Sena llevada un espacio de全部 de laarte. Cuando llegue PahlItalia. Vamos a innovarlos. Regresa el espacio para la cuenta.